¿Qué es el despacho de Poder Casas? Poder Casas es un despacho que lleva implantado a nivel nacional más de 100 años. En Zaragoza llevamos ya 26 años y nos caracterizamos porque somos un despacho multidisciplinar que presta servicios en todas las áreas del derecho. Desde Zaragoza tenemos un equipo de aproximadamente 32 personas y damos servicios dentro del área de mercantil, laboral, asesoramiento fiscal y litigación. Destacamos principalmente por nuestra participación en operaciones de fusiones y adquisiciones dentro de las cuales hacemos entre 10 y 15 anualmente con un rango de valor que se situaría entre 5 y 50 millones de euros. Es nuestro mercado natural en la comunidad autónoma. A veces hay algunas que tienen cantidades superiores, muy superiores, pero a veces hay otras que también son inferiores y que asesoramos igualmente. Nuestro despacho se rige por el principio de oficina única, para los que no sabéis, que consiste básicamente en que os va a atender siempre el mejor profesional de la especialidad que corresponda allá donde esté. Principalmente estamos desarrollando la actividad en los sectores en los que la economía aragonesa está pujando más fuertemente. Estamos muy implantados en el sector agroalimentario, en energía, en logística y en himmologística. Es un sector de desarrollo inmobiliario que cada vez tiene más reconocimiento a la posición estratégica que tenemos en la ciudad de Zaragoza. Pues necesitamos grandes abogados, pero también grandes personas. Tenemos en la firma implantado un programa de prácticas que nos sirve de semillero para la selección de los mejores profesionales a nuestra disposición, a los que damos continuidad con un programa de formación en los primeros años de su carrera profesional que nos permite dotarles a través de las herramientas no solo técnicas, sino también no técnicas que les conviertan en los profesionales que necesitamos para desarrollar adecuadamente nuestra labor. La tecnología ha estado presente en el ADN de cuatro casas desde el minuto uno. Si por algo nos hemos caracterizado ha sido por el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la prestación de un mejor servicio a nuestro cliente. Y en los tiempos actuales no podíamos dar la espalda a la realidad. Es decir, hemos firmado un acuerdo de colaboración con una empresa que ha desarrollado un programa de inteligencia artificial generativa para el sector legal, Harvey. Con Harvey esperamos prestar un mejor servicio a nuestros clientes. No buscamos con Harvey sustituir la labor de reflexión de nuestros profesionales, sino que sirva de una herramienta para ser más ágiles, para ser más eficientes. Pero junto con Harvey tenemos muchas otras herramientas tecnológicas a disposición de nuestros profesionales. Estoy pensando en programas de generación de cuasi automática de documentos que facilitan y agilizan la labor de nuestros abogados. Hasta este año Cuatrecasas era un colaborador de COE Aragón. A principios de año nos propuso la dirección incorporarnos como socios y sentimos que era el paso natural, la siguiente etapa que teníamos que dar en nuestra vinculación con el empresariado aragonés. Porque entendíamos que no solo debíamos proporcionar asesoramiento a sus miembros, sino que debíamos formar parte integral de la vida asociativa, contribuyendo desde nuestra experiencia a potenciar el tejido empresarial de Aragón. Somos empresa, somos COE.